Bueno, este es un proyecto en realidad que se presenta, es una formalidad que es ingreso y egreso de un dinero que viene de Nación. Por un proyecto que presenta el Poder Ejecutivo, que es para capacitar a un grupo de familias para realizar unas estufas que se llaman roclet y que significan un ahorro en el consumo de leña. Esto es un proyecto que presentó el Poder Ejecutivo Municipal, fue recibido por la Subsecretaría de Economía Social de Nación y a través del subsecretario que es Matías Kelly de Nación, se otorgó este subsidio no reintegrable. Estamos hablando de cuánto dinero. Es un millón y medio aproximadamente. Esto sirve para comprar los insumos para que las familias que estén en situación de vulnerabilidad puedan construir sus propias estufas. Esto significa un ahorro considerable de leña. Pensemos en los barrios donde no llega el suministro de gas y que estos inviernos han sido muy bravos. Y justamente es bárbaro porque es un trabajo en conjunto. Por un lado, el municipio que a través de Desarrollo Social Municipal presenta un proyecto. Y por otro lado, Nación que responde prontamente a este pedido del municipio. Esto sería la compra de insumos para que las familias o para que algún integrante de la familia se capacite, haga su propia estufa. Tal vez pueda ser que también sea una capacitación para que en el futuro pueda también construir estufas para vender, que es bueno también. Así que es una muy buena noticia. En realidad, nosotros el trámite que hacemos de acá del Consejo Deliberante es permitir el ingreso de ese dinero y permitir el egreso de ese dinero. Por supuesto que se firma un convenio entre Nación y Municipalidad y después se tiene que rendir cuidadosamente los gastos que se han realizado. Es decir, ¿crean la partida para este fin o lo adjuntan a alguna partida existente? Es un incremento en el presupuesto en una partida que ya está, que es subsidio no reintegrable, estufas, rocket, del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. A través de Economía Social de Nación. Y otra cosa muy importante, no sé si me querés hacer otra pregunta. Sí, por favor. Sobre el tema de... En el tema 6, es un tema que es... Bueno, que nos llegó el pedido de los vecinos de Valle Nuevo. El barrio Valle Nuevo es un barrio que se hace ya muchos años, se separó del industrial. Y son un grupo de vecinos muy activos y que quieren ver mejorar su barrio. Y nosotros habíamos otorgado en el 2016, a través de una ordenanza, un predio más o menos de menos de 3.000 metros cuadrados para hacer unas viviendas a través del IPPB. Lamentablemente, esas viviendas, hoy estamos en el 2019, no se realizaron. Nosotros habíamos cedido ese espacio que era una reserva fiscal de un fraccionamiento de un vecino que había dejado. Viste que siempre de un fraccionamiento quedan reservas fiscales. Bueno, se había pensado en ese lugar para poder hacer las 13 viviendas. No sé cuál es el motivo por el cual el IPPB nunca concretó esas viviendas a través de la empresa que le fue otorgada esa tarea. Nos avisa los otros días, nos avisó el IPPB que ese terreno nunca había sido escriturado a nombre del IPPB. ¿Por qué? Porque ellos no lo escrituraron, no porque el municipio no lo cedió. Nosotros se los cedimos en forma gratuita al IPPB en el 2016. Bueno, a raíz de eso, finalmente lo que queda es que eso es del Estado Municipal. Y recibimos un proyecto, un pedido de los vecinos del barrio Valle Nuevo para poder armar en ese lugar un espacio comunitario. Que es una plaza, un centro comunitario que me parece que es muy importante porque es un espacio verde que recuperamos. Y que para el cual los vecinos que fraccionaron tenían idea de que en ese lugar también se pensara en eso. No en hacer nuevas viviendas, sino hacer un espacio donde se puedan trabajar los valores comunitarios. Cursos, talleres, un lugar para que los chicos no estén jugando en la calle. Y me parece que es muy importante. Así que también ese es el otro proyecto que me parece que es importante. Que es cumplir con algo que nos pide la Junta Vecinal del Barrio Valle Nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!